Tenemos imágenes aquí detrás de cámara del posado que hiciste para la revista Hola USA. Estamos viendo a la pequeña Julieta. Cuéntanos cómo fue eso. ¿Sabes qué? Súper bien. A ella le encantan las cámaras. O sea, desde que nació, está acostumbrada. Pienso yo, mira, tenía un día nacida y ya le están tomando fotos. Entonces, como que ella sabe cuándo hay cámaras y cuándo se tiene que lucir. Vi la imagen de la revista, la que escogieron, quedó hermosa. Mira, ahí saludando a ella la cámara. Divina. Yo creo que mi hija se va a dedicar a ella. Se siente muy cómoda con la cámara. Sí. Lo heredó de la mamá y de la tía también. Sí, ¿verdad? Tiene de ambos lados. Aunque yo te voy a decir, a su edad yo no era tan extrovertida como lo es ella ahora. Y mira, hasta la perrita fue parte de la sesión de fotos que se deja hacer todo por Julieta. Se porta bastante bien. Creo que se porta mejor la perrita que Julieta. De verdad, tiene más disciplina. Háblanos de tu rol de madre. Es una mamá muy joven. Además, trabajas en televisión. Tienes una agenda bastante apretada. ¿Cómo te ha ido en esa faceta de mamá? ¿Sabes qué? Increíble. Tuve un embarazo muy bueno. Nunca tuve lo que son los achaques mentados. El parto fue natural. También muy bien. O sea, que no me puedo quejar. Me fue increíble los primeros meses. Entonces, que una como madre siente miedo porque está expuesta a lo desconocido. Nunca has vivido eso. Pero me fue muy bien. En el trabajo sí me costó un poquito lo que es la organización porque me levanto a las cuatro de la mañana. Pero afortunadamente, por eso, a la una yo estoy desocupada. Entonces, ya me queda la tarde libre para estar con mi hija, aunque ahorita no tanto porque también estoy haciendo otros proyectos por fuera de la televisión. Entonces, sí tengo que balancear ese rol de madre y de profesional y pues ahora de empresaria. ¿Y cómo logras ese balance y no tener ese remordimiento que muchas madres sienten de, bueno, estoy dedicándome mucho a mi vida profesional y mi hija? ¿Cómo logras ese balance? Yo creo que ese no es tanto remordimiento. Es un sentimiento de culpa que nace cuando nacen nuestros hijos. Que yo lo sentí desde el día uno por querer estar más tiempo con ella. Pero yo me la llevo a cuanto lugar puedo. Y definitivamente el apoyo de mi esposo ha sido muy indispensable. Él me apoya 100% en todo lo que hago. Y los tres en familia estamos juntos. Y cuando yo no puedo estar con ella, él me ayuda. Y yo siento que pues ya en ese aspecto la niña no está solita. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?